Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirven a Herradio en www.eddywarman.tv, lo mismo que eddywarman.com y en todas las redes de Eddie Warman. Tengo hoy, vamos a platicar con Enrique Calderón, porque yo digo que se volaron la barda, se deschavetaron los de posadas con los descuentos que están dando. Y si bien es cierto que necesitamos unas buenas vacaciones, todos, ha sido un año difícil, controvertido, pues las vacaciones siempre quedan bien, aunque hace poco hubo vacaciones, pero ya necesitamos otras. Y de eso voy a platicar con Enrique Calderón, que es el vicepresidente de Grupo Posadas. Vamos a hablar con don Armando Hernández, vamos a estar con él. Él es un decano de la cirugía plástica, él está en Guadalajara, una historia padrísima, uno de los más importantes cirujanos plásticos. Y después, J. Van Sánchez, experto en inteligencia artificial, con quien vamos a platicar sobre todo lo que hoy se debe, se puede y no se debe hacer con la inteligencia artificial, como falsificar fotos o videos y agregar un material que no lo grabaste tú, sino que te lo grabaron. Bueno, eso es algo muy interesante, ¿no? Como las fotos que se han hecho con los, que han hecho algunos de los terroristas de jamás, poniendo a niños ensangrentados, que no lo están, pero son fotos generadas con inteligencia artificial y es increíble cómo las han difundido. Bueno, ya tengo a Enrique Calderón, necesitamos unas vacaciones, yo creo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Querido Enrique, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Edi, pues muy feliz y exactamente como tú bien lo dices, las vacaciones es algo que necesitamos todos los días, por lo menos periódicamente. Creo que algo de lo que nos dimos cuenta después de la pandemia es que el confinamiento es algo totalmente que va en contra de la naturaleza humana y como naturaleza humana que siempre hemos sido nómadas desde el principio, pues viajar es una de las actividades más importantes. Y sabes que lo que le decimos mucho a nuestros amigos es que planear las vacaciones es la mejor manera de tener mejores condiciones de viaje, pero además desde que tú empiezas a planear tu viaje, empiezas a segregar estas endorfinas de que ya te empiezas a ver a dónde vas a ir de viaje y tan solo tener la idea de que próximamente vas a tomar un avión, vas a viajar, vas a ir para car, esto te va llevando en un estado mental de que ya estás de vacaciones y por eso, ahorita que viene el buen fin, nosotros hemos preparado una serie de descuentos y promociones que van a estar vigentes para viajar desde el 17 de noviembre hasta el 30 de junio del 2024. Aquí queremos que todos nuestros amigos pues se pongan a ver cuándo van a salir con la familia, con la pareja, con amigos, viajes, bodas, celebraciones que tienes que hacer y tienes todo el tiempo para ir reservando y planeando y obtener las mejores condiciones que a través de la plataforma de fiestaamericanatravelty.com vamos a estar presentando en más de 60 destinos, en más de 200 hoteles y con promociones increíbles que van desde el 60% de descuento en habitaciones, el 25% de descuento en alimentos y bebidas y una que es muy poderosa, que tiene nueve meses sin intereses con tarjetas participantes. Órale, pero todos los hoteles tienen 60%, había yo leído por ahí que tenían una promoción especial en algunos hoteles con otro descuento, como el Hotel One, por ejemplo, que alcanza una tarifa de, o sea, puedes alcanzar tarifas de hasta 800 pesos, que es una locura eso. Es una locura y esos 800 pesos en el caso de One pueden ser de 30%, lo que sí estamos poniendo es que no hay hoteles de menos de 30 y hay hoteles hasta de 60% en esta promoción, pero lo que es muy interesante es que vamos a suponer que tomamos el caso del Hotel One de 800 pesos. Ahorita lo reservas para viajar en mayo, en el puente del primero de mayo y te quieres quedar en el Guanacapulco costera, por decírtelo así, que ahorita está en proceso de reparación de algunas cosas. Si tú te esperaras hasta el 24 de abril a reservar ese hotel, pues quizá ese hotel ya estaría pues mucho más caro, porque normalmente no está a 800 pesos, normalmente está como a 1.200 y probablemente para el puente de mayo, si lo reservas una semana antes, pues quizá esté a 1.600 pesos. Entonces, en realidad vas a tener un descuento, pues totalmente, estarías pagando la mitad de los 1.600 pesos. Entonces, lo que es muy importante entender hoy es que las tarifas que estás encontrando son a precio de hoy para viajar mañana, pero una vez que reservas, estas condiciones se quedan fijas, se queda reservado tu lugar con estas condiciones de venta y no lo tienes que pagar en el momento en el que lo reservas, sino que lo vas a pagar hasta que termines de disfrutar esta vacación. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el Live Aqua de San Miguel de Allende, Live Aqua Urban Resort, que acabo de estar ahí, que me gusta muchísimo. ¿Cómo va a estar el precio de ese hotel? Pues el precio normalmente en un fin de semana puede oscilar sobre de 12.000 a 18.000 pesos la noche. Es muy probable que lo puedas encontrar hasta entre 8.000 y 6.000 pesos si reservas, por ejemplo, meses de marzo, abril, no, la semana santa, dos semanas después, la tercera semana de mayo. Y si tomas dos noches de entre semana, una noche de fin de semana, podrías encontrar la combinación de 7.000 pesos, 8.000 pesos. Si reservaras cuatro noches, en tres semanas, vamos a suponer que llegas el domingo y te vas el jueves, pues podrías conseguir 6.000 algo de tarifa. Bueno, eso está buenísimo. ¿Y ese mismo, pero en Cabo? Bueno, en Cabo es All Inclusive y este lo podrías encontrar en el invierno alrededor de 9.000 pesos All Inclusive para dos personas y probablemente para mayo lo podrías encontrar en 7.500 pesos para dos personas All Inclusive. Hoy está buenísimo eso. Y bueno, a ver, los Curamoria, que no conozco. Pues mira, los Curamoria, por ejemplo, el de San Miguel de Allende, que es el hilo rojo, lo podrías encontrar como en 4.000 pesos. El Nay de Tulum, que está exactamente en la aldea Zamaque, ahí lo podrías tener en 2.800 pesos. No es nada. Nada, y si te vas a, imagínate que te vas al Fiesta Inn de Playa del Carmen, que está exactamente, está en la avenida 10, que estás a una cuadra de la quinta avenida, y estás caminando a dos cuadras de la playa, pues ahí te podrías quedar por 1.300 pesos, 1.400 pesos, y puedes hacer todo tu playa en Playa del Carmen. No, bueno, lo estás regalando. ¿Por qué se volaron la barda, eh? Pues porque lo que queremos es, lo que nosotros preferenciamos mucho, y agradecemos mucho la lealtad de nuestros clientes, a través de su anticipación de compra. Y por eso hacemos toda esta promoción a muy largo plazo, para que la gente se anime a comprar con mayor planeación, y va a conseguir además, pues mejores descuentos en tarifas aéreas, en rentas de autos, y esa es pues realmente la clave de viajar, ¿no? De hacerlo con anticipación, y para nosotros poder ofrecerlo esto con anticipación, pues te damos todas las opciones y la ventana más larga de reservación, que eso es lo que queremos hacer. Y para ello creamos esta plataforma. Sí, era lo que te iba a pedir. Pues para ello creamos la plataforma de fiestaamericana travelty.com. Ahora pueden entrar a fiestaamericana travelty.com, diagonal venta buen fin, o nos pueden marcar a nuestro centro de contacto, que es el 800-504-5000, que trabaja 24 horas. 800-504-5000. Y te deben de contestar antes del octavo ring. Es como antes del knockout, ¿no? No, porque ¿sabes qué? Que a veces, este, luego el auditorio está un poco escamado, de que cuando llamas por teléfono a algún lugar, se tardan mucho en contestarte, y luego te contesta la grabación y te dice, por el momento todos nuestros agentes están ocupados, y te ponen una canción y te quedan cinco minutos ahí, y luego te contestan. Pues aquí lo que queremos hacer es que si alguien tiene alguna duda en el momento de la reserva, pues que llame rápidamente y le contesten y siga avanzando en su proceso de reserva, ¿no? Aparte también tenemos el chat en fiestaamericana travelty, pero bueno, lo que queremos es que sea lo más fácil y la mejor experiencia para todos cuando están planeando su viaje. Y por eso hacemos todos esos esfuerzos. Y ahí van a encontrar en fiesta americana travelty también un componente importante, que tenemos tarifas preferenciales con Hertz, en caso de que necesiten rentar un automóvil. Por ejemplo, si te vas a Oaxaca, puedes rentar el automóvil, ir y conocer todo lo que hay alrededor de la ciudad de Oaxaca y pasarte lo increíble, o irte a Puebla, entonces moverte ya dentro de Puebla. Si no llevas auto y te vas en avión a Oaxaca o a Veracruz, puedes rentar un automóvil y tener toda esta experiencia de ir visitando los alrededores de cada lugar. También tenemos un motor de reservaciones de boletos de avión al que también pueden accesar y pueden cotizar o comprar sus boletos de avión dentro de la misma página. Y este es un beneficio para cada uno de nuestros clientes. Y sabes que es una parte también importante, que ahorita derivado del huracán Otis en Acapulco, todas las personas que nuestros clientes que se están hospedando en Posadas, cada noche están donando y todos esos fondos se van para ayudar a Acapulco a través de la Fundación Posadas y pueden encontrar lo que se hace en Fundación Posadas a través de fundacionposadas.org y pues esto redondea tan bien de que no nada más estamos viajando, obteniendo las mejores condiciones, sino también estamos ayudando a nuestros amigos de Acapulco para que muy pronto se puedan recuperar de esta gran tragedia. Oye, pues está muy bien, querido Enrique. Danos el teléfono otra vez, por favor. Sí, mira, marcando el 800-504-5000. Ok, pues ya lo tienen. ¿Y Travelty, cómo es? Travelty es fiestamericanatravelty.com diagonal venta buen fin y síganos en nuestras redes sociales que son FATravelty. Muy bien. Pues te mando un abrazo, querido Enrique. Querido, Edi, es un placer y estamos en contacto. Claro, ya nos vamos de vacaciones, ¿no? Ya toca. Ya toca. Yo, para todos los que se quieran animar, vamos a estar en Punta Cana, pasando el año nuevo. Todavía queda lugar. Si alguien se nos quiere unir a la fiesta, bienvenidos. Muy bien. Pues te mando un abrazo, a ver si nos unimos. Claro que sí, Edi. Un gran abrazo. Gracias. Voy a una pausa y volvemos. 88.9 Noticias. Información que sirve. ¡Gracias!